Buenos días, por ti el mejor día de hoy. El emigrante era el emigrante, y me acuerdo con mi historia. Lo que se hizo que los amigos fue Selmy González. En España, yo le dije la historia, En una fresca mañana, dejé mi tierra a mi pueblo, rodado de riachuelos que a huijáñupona. En mi tapuio Caraguá, mi madre, llorando, me despedía, hasta que bebé se seguía, desde el día que la dejé, mi vida quedó incompleta, pero siempre mis consejos se acaban en la tierra. En el cielo hay una luz que ilumina mi camino, que es mi padre querido. Aunque distante me encuentro de mi raíz, mi pensamiento quedó clavado en mi tierra. A veces, a veces despierto sonriendo y al ver mi dulce sueño, los momentos placenteros se mita la mujer. La madre tierra me enseñó a valorar lo que tengo, pero llegó el momento a seguir vivo a ver. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.